Hola Scorpio, hoy es jueves 27 de diciembre de 2018 y antes que nada comentarte que mañana viernes en tu video horóscopo te comentaré los elementos que tienes que conseguir para el ritual de año nuevo que te comenté en el semanal que te lo iba a decir en unos días. Así tendrás tiempo suficiente para encontrarlos, así que al tanto mañana en tu predicción del viernes. En cuanto a la predicción de hoy, lo más interesante a tu alrededor en este día es el impactante tránsito de Marte y la facilidad con que se irán solucionando ciertos problemas pendientes. Pueden ser algunos asociados con tu trabajo o con tu casa. Inclusive vas a recibir alentadoras noticias económicas que te ayudarán a rehacer tu presupuesto y a poner más orden en tus asuntos de dinero. En este ciclo lunar es altamente favorable en cuestiones sentimentales. No te desanimes si algo se está interrumpiendo o tarda en llegar a tu vida, porque felizmente, a pesar de los contratiempos, las dificultades se estarán superando satisfactoriamente. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, un malestar pasajero podría perturbarte en horas de la mañana. No te inquietes, pues según pase el día, te irás recuperando y en el atardecer te sentirás como nuevo o como nueva y con una gran disposición para pasar una noche repleta de excitación y alegría. En cuanto al trabajo, si has sufrido algún percance laboral, te has quedado sin empleo o has tenido alguna dificultad similar en tu familia, no te inquietes porque lo más probable es que todo esto sea para tu bien y después de terminado el impacto inicial habrá algo mucho mejor. Además, el impacto de Marte a partir de ahora será muy positivo en ese sentido. Además, Marte, el planeta, siempre lo revoluciona todo, pero luego todo vuelve a su lugar. En cuanto a la economía, no te preocupes por algún contratiempo inesperado en tu vida económica tampoco, porque es parte del proceso de crecimiento en el que ahora estás entrando y dentro de pocos días lo habrás superado con creces. Estás en un excelente momento astral y habrá dinero muy, muy pronto. En cuanto al amor, actúa con la sensibilidad que te caracteriza, Scorpio, pero ten cuidado al expresarte, pues podrías decir algo inconveniente a cierta persona con la cual te sientas atado o atada por compasión. Revisa tu vida, busca soluciones alternativas para no causar daño, pero piensa en tu realidad sentimental y en tu derecho a ser feliz, que sobre todo es muy, muy importante. O sea, no puedes vivir la vida de otra persona, tienes que vivir la tuya. Si estás soltero o soltera, la influencia astral de hoy te envuelve con un aura muy dinámica que te convierte en el centro de atención de todos los que se te acerquen. Así que experimenta, prueba y descubre. A nivel energético, hoy tu energía inicia el día moderada, pero sí que es cierto que por el mediodía tarde irá ascendiendo hacia lo alto, así que te vas a sentir muy, muy bien. La situación positiva que tienes que potenciar es la gran energía que entra en tu signo y por lo tanto te confiere mucho poder, mucho poder, muchas ganas para hacer muchas cosas a la vez, como mucho dinamismo. La situación negativa que tienes que evitar hoy es, sobre todo, no decir las cosas claras. Eres un signo muy claro, eres un signo que te encanta hablar las cosas, te gusta decir las cosas tal y como las piensas y hoy se exige eso de ti. Es como si el universo te dijera que hoy es el día para hacerlo. Obviamente con tacto social, con un tacto especial, pero sin perder la costumbre de decir lo que piensas, lo que sientes. Y cuidado también con las situaciones de despiste. Cuidado con la agenda, supervisa bien todo lo que tengas en mente y no te desvíes en absoluto de tus propósitos. Con los estudiantes sucede exactamente lo mismo. Céntrate, enfócate, no te desvíes. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de acuario, tienes un día maravilloso, estable, muy creativo y muy feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día estable, divertido. Además, si vives con alguien del signo de Virgo, sentirás como mucha unión, mucha felicidad, como que está todo en orden, como que está todo en su lugar. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes armonía, tranquilidad, paciencia y todo se hará a un ritmo tranquilo, como sin prisa pero sin pausa. Y en negativo puedes tener algún tipo de choque o discusión con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube, dale like a este vídeo y escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo que quieras que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. ¡Hasta mañana!